Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo y profesor, Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy les traigo esta noticia, que espero no sea tan vieja, pero es parte de lo que es el documento de la Respuesta Nacional 2024 para los docentes de educación básica. Pues bueno, como saben, debido a las presiones que se ha hecho por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como, por ejemplo, los maestros de Yucatán y de otras secciones del CENTE donde han estado presionando para que se libere esta información, pues bueno, ya empieza a rolar este documento. Que ahora sí que, bueno, este documento se maneja de manera general a lo que es, ahora sí que la Respuesta Nacional General de lo que es el 2024, pero pues cada sección irá sacando el suyo de acuerdo a su... Ahora sí que Respuesto a su incremento salarial, de acuerdo a su salario, porque recuerden que no todos los maestros tenemos un pago homologado en el caso de primarias, sino que cada estado depende de las negociaciones que se hayan hecho, los incrementos, pues cuánto es lo que se paga. En mi caso, aquí San Luis Potosí, recorremos que San Luis Potosí era uno de los estados, si no el estado más desfasado en cuestión a pagos, entonces pues ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Bueno, vamos a brincarnos a la parte importante para no estar leyendo tanto esto. Vámonos a lo que nos compete. Incremento 2024. Dice, salario, incremento al 07 en todos los niveles y categorías de educación básica, educación especial e educación inicial, grupos afines como los ECATI, misiones culturales, compensación de dirección, supervisión de actividades, fortalecimiento curricular y por laborar en escuelas ubicadas en pequeñas comunidades y dispersas con las repercusiones en prestaciones indexadas. Esto es incremento a todo este tipo de maestros y programas. Ahora, vámonos a la parte buena, a decir, bueno, a ver, cómo vamos a quedar con este incremento. Aquí nos dice que es el 07, que es un pequeño incremento del 4% primero, que es al suelo tabular, al concepto 07, luego del 0.5 al 2%, este otro incremento de 1.80. Ahorita vamos a ver por qué ese 1.80. Y por último, otra negociación que se hizo también directo al 07 del 5%. Sumando esos tres, nos da un total de 11.08. Y mientras que las prestaciones como lo que es al 38, 39, 44, lo que es despensa, lo que es unos bonos, etc., pues sería del 2%. Y otro bono a la compensación compactable del 2.65 más la compensación nacional única que se le da del 0.83, nos da como un resultado de 4.65. Entonces, si se hace la suma, pues nos da un total de 16.56. Ahora, ese es 1.8. ¿A qué obedece? Bueno, recuerden que hace un año, un poquito más de un año, salió un documento donde los maestros se les iba a dar un incremento salarial de acuerdo al salario que estuvieran ganando. Por ejemplo, ahorita los maestros estamos ubicados, se supone a nivel nacional, de 15,900 pesos a 18,100 pesos, dándonos un total, un incremento de 190 pesos, que sería el aproximado de 1.8. Entonces, ese es el importe mensual de incremento que nos estaría llegando por mes. Ahora sí, van a decir, bueno, son muchas explicaciones, muchos porcentajes, no te entiendo. Bueno, vamos a verlo un poquito más descrito. Primero, se supone que en el 2023 el 0.7 queda de 10,575 pesos. Ahora, en este 2024 se le incrementa el 4%, que es de 423 pesos, dándonos un total de 10,998.15 pesos. Ahora, a ese 10,998 se le da el incremento de 1.08 de acuerdo al sueldo tabular que acabamos de ver en la página anterior de 190 y queda de 11.188 pesos con 15 centavos. Ahora, a ese 1.8, ya que se les dio de esos 11,000 pesos, se les da un incremento al 0.7 también del 5%, quedando un total de 559 y sumándolo nos da 11,747 pesos con 55 centavos. Se supone que este es el 0.7 que debe quedar para el 2024 de 11,747 pesos con 55 centavos. Y si sumamos todos los incrementos que nos están manejando, nos da un total de 1,172.40. Esos 1,172.40 van directamente al 0.7, lo que nos estaría dando un incremento por mes aproximadamente de 586 pesos aproximadamente. Y vamos a checar cómo quedaría ya la plaza inicial de preescolar o primaria, cómo quedarían los incrementos. En el 2023 pasaríamos de 10,575 a 11,747, dándonos un incremento de 1,172 pesos con 40 centavos. Ayuda a la despensa, que es el concepto 38, de 267 a 317, dándonos un total de 347.40, con un incremento de 50 pesos. Material didáctico en 2023 era de 487 pesos y quedaría en este 2024 de 532, dándonos un total de 45 pesos por mes de incremento y de igual manera, previsión social, también un incremento de 45 pesos. Ayuda por servicios es el concepto 46, sube la grandiosa cantidad de 70 centavos, por así decirlo, mientras que asignación docente genérica pasa de 333.35 a 346.90, con un incremento aproximado salarial de 13.15%. Asignación de servicios cocurriculares de 642.35 a 668 pesos.05, equiparación de la asignación docente, que es el R9, de 61.35 a 63.80, y la compensación compactable, con un incremento de 280 pesos. Y por la medida del bienestar, pues eso depende de cada estado. Aquí en San Luis Potosí son aproximadamente de 500 pesos. Entonces, este incremento nos daría un total de 1,634 pesos al mes, lo que nos daría un total de 17,635, que sería el nuevo, ahora sí, el pago hacia los docentes. Ahora, si hacemos la calculadora, por aquí la hacemos rápidamente, 1,600, 1,634.80, 1,634.80, por, que esto es el incremento mensual, por 6, nos daría un total de 9,800 pesos. Entonces, aproximadamente, este sería el incremento, este sería lo que es más o menos el, el, el pago del retroactivo que llegaría, se supone que en el mes de junio, en la segunda quincena de junio, si llega hasta la segunda de julio, pues bueno, incrementa más, para nosotros ya no serían 9,800, serían 11,443. Entonces, ese es un pequeño ahorradito, que ahora sí, nos va a costear en grande. Claro, todo esto, menos impuestos. Y pues, para los que trabajan por horas, mes y semanas, pues queda de la siguiente manera, sueldo tabular, de 549.90, a 610.90, con un incremento de 61 pesos, ayuda de despensa, que es de 10.80, a 12.80, con un incremento, de 2 pesos, material didáctico, de 20.95, a 22.75, previsión social, de 10.10, a 11.9, ayuda por servicios, de 0.45, eso se mantiene igual, asignación genérica, de 16 pesos, a 16.65, asignación por servicios, cocurriculares, de 33.45, a 34.80, y la recuperación, de asignación docente, de 3.15, a 3.30, y la compensación compactable, de 158.50, a 173.05, dándonos un total, de 886, y pues bueno, aquí ya nos maneja, que en lo que son, en 25 horas, más o menos, un aproximado, de 22.165 pesos, hay que estar muy al pendiente, con los que ganan, por hora, mes, este o semana, porque si es necesario, que se respete esto, y que se les dé el incremento, como debe de ser, y pues bueno, aquí también viene el desglose, de cómo estarían ganando, el 549, que es el 0.7, del 2023, con el 4%, pues 22.0, más 22 pesos, es igual a 571, más el 1.80, que es 9.9, y pues nos da un total, de 581.80, aquí nos dice, que ese 9.9, pues se ubica, de acuerdo al rango, de la tablita, que viene verdad, de primaria, y este, el 581.80, recibe el incremento, del 5%, que es de 29, y nos da un total, de 610.9, para el 2024, y serían 61 pesos, por lo que es, hora, mes, semana, bueno, entonces, hasta aquí, pues bueno, otras prestaciones, también reciben apoyo, como lo que es, la compensación nacional, única, que este, de un 11%, ahora aquí nos dice, que va a quedar, en los pagos, de 5.329, que es en la quincena 2, y en la quincena 18, y la medida económica, que es el del fibono, que nos manejaban, antes que salió en pandemia, de 720, a 1.200 pesos, en la quincena 16, lo que nos da, un aumento, de 0.37, dice, el CNU, y medida económica, se pagan por RFC, en montos netos, independientemente, de las plazas, y pues otras especificaciones, pues bueno, nos dicen que, a supervisión, en inspección secundaria, el 4%, a partir del 16 de agosto, la compensación adicional, a directora secundaria, con doble turno, también el 16 de agosto, que es el 4%, o un aumento, a grupos multigrado, 4%, que es en septiembre, es el bono que se da, y en grupo de telesecundarias, el 4%, ese es en agosto, y pues bueno, en educación indígena, también un 4%, directores 4%, jefes supervisores también, y en funciones equivalentes, de misiones culturales, en el mes de noviembre, e integración educativa, pues también el 4%, para el mes de noviembre, y pues el despegue salarial, de directores, pues nos dice, que es del 1% al 0.7, que es el mes del septiembre, y se incrementa, el porcentaje, de las condenaciones, condecoraciones, a Rafael Ramírez Castañeda, del 4%, y al maestro El Tamirano, del 4%, cuando son de 30, y 40 años, de servicio, este respectivamente, y pues otras prestaciones, pues aquí nos viene, fortalecimiento curricular, compensación compactable, tiempo completo, ya no lo dan, bueno, aquí en San Luis ya no, incentivo para directivos, etcétera, y pues bueno, compañeros, esto sería todo, ya a grande rasgo, sería el documento, lo más que viene, este, sería lo más interesante, de igual manera, pues se los hago llegar, a través de mi página, de Facebook, Jorge Alvarado Martínez, para que lo puedan descargar, analizar, y checar con sus colectivos docentes, se despide su amigo, Jorge Alvarado Martínez, nos vemos, hasta pronto.